Y desde entonces que a nadie me llama, me los me llaman chistes Me besé por la cara de otro manejo, o porque solo dando un segundo Encontrar lo que hay, y hace tiempos y más modos Solo salgo a su camino, y creo que no tampoco Pero estoy cómodo, ¡Arriba! Tení besos hasta los huesos, pero tú no quisiste más Tení besos hasta los huesos, que ya será casi Y la pólvora ya mojada, desde afuera contra de dos En la ropa sucia, dejo en si no Vas subiendo, me entamo, entero por las noches Siempre he echado encima de las paredes, me dejo chocos Deo el trato, pa' que siempre hay un poco para medir En mi vida está perdiendo el brillo, pa' que me lavaste Y hace tiempo que los cumplo, solo salgo a por papil Pero estoy cómodo, pero estoy cómodo Tení besos hasta los huesos, pero tú no quisiste más Tení besos y lo que tú querías será casi nada Y la pólvora ya mojada, desde afuera contra de dos En la ropa sucia, dejo en mi vida unido Y ahora vuelvo el balero Ven, no sabes lo que haces Te voy a cortar mi pelo de todo O dejarme lo crecer Tení besos hasta los huesos, pero tú no quisiste más Tení besos y lo que tú, ella te va a caer Y la pólvora ya mojada, desde afuera contra de dos En la ropa sucia, dejo en mi vida unido Que mi corazón tienta con arruguitas Líneas de expresión, creo que es más oportuno Que me des cuenta que tengo dos cerebros Y solamente siempre pa' regar uno ¡Arriba el chaval! ¡Arriba el chaval!